Uh, 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 uh Pate un poco como tú Uh, 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 uh Ah, 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 ah Pate un poco como tú Uh, 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 uh Perdón, me acogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra excepción Tanto que te quedas de campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' noato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú De la moral odio hay un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una nueva como ella no está Pa' ti, po' como tú 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 A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Pa' ti, po' como tú Oye bebé, ¿qué fue? Lo que es que es muy tragadito Y no Verte con la nueva me dolió Verte con la nueva me dolió Pero ella se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Ni el barquín ni el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Tu bebé te fue No pues que muy tragadito Ya se buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz Te ves feliz con tu nueva vida Pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Ya se buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mami Pero te coge Parraquilla me da yo Si te lo sabes Si te lo sabes Si te lo sabes Si te lo sabes ¡Gracias! Bet you know you saved my soul by just being around me It's for sure been the hardest thing I've had to hide in my life so far When I look at you, I don't know what I'm feeling, I'm sweet When I look at you, it's all over Bet you know you saved my soul by just being around me No, you'll not be mine in truth, I know you'll always astound me When I look at you, I know what I'm feeling, I'm sweet When I look at you, it's all over Why'd you lie, why you lying to me, why'd you do me like that Playing games with my heart, Mortal Kombat When you left the first time, I thought you'd come back Well damn, that's that It was over so fast, like a breeze in the wind I ain't asked for this life, heart born of sin Can you give me some time, tell me when to begin I wanna fail again Don't do it, don't screw him In a Benz, Wico Benz, Harper's song I think we should just speak on us I'm running out of your love You took my heart to explode, baby girl, ain't that enough Never been one for the rags and riches I swear you can't have all my stuff But I ain't got time for none of these bitches to purse Be filling me up, filling me up, filling me up, filling me up I don't got time to pressure me up, pressure me up Oh my God, am I on a lock? Yeah, try to stop, but couldn't get enough In the deep end, trying to keep my head above the water Sinking down, down Guess I should've heated the warning Guess I should've moved on, it's all I knew But I'd rather be in the storm and in the calm without you Without you Don't know how I feel in the morning Maybe you'll be leaving me sad and blue But I'd rather be in the storm and in the calm without you Without you Guess I should've heated the warning Guess I should've moved on, it's all I knew But I'd rather be in the storm and in the calm without you Without you Without you